El candidato a diputado federal por el segundo distrito por la alianza Vapor Zacatecas, Miguel Ángel Varela, enfatizó que al llegar a la Cámara de Diputados legislará para que regresen los programas de apoyo social que desaparecieron durante la presente administración del gobierno federal. Valparaíso, Villanueva, los municipios de Ojo Caliente, Luis Moya, Genaro Codina, Ciudad Cuauhtémoc y por supuesto los cañones de Jalpa, Juchipila, Nochitlán y Tlaltenango. Son 28 municipios los que me toca encabezar. Como tú sabes, yo he sido presidente municipal en dos ocasiones, actualmente presidente con licencia en Tlaltenango y muy contento del trabajo que hemos venido realizando en esta campaña político-electoral donde requerimos urgentemente ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que regresen programas benéficos que sí existían en los gobiernos del PAN, en los gobiernos del PRI y en los gobiernos del PRD como lo es el programa Prospera que a las mujeres les beneficiaba en demasía, el seguro popular que en el tema de salud una cuarta parte de la población zacatecana lo tenía donde eran los medicamentos gratuitos y que ahora desafortunadamente le está costando a la gente las estancias infantiles para las madres solteras, evidentemente el programa ganadero que ha terminado actualmente ya nos quitaron la certificación en tema fitosanitario, nos han cerrado las puertas en la Unión Americana no se puede exportar ganado y eso afecta a la economía zacatecana ya que somos también un estado productor de ganado productor de razas finas y evidentemente también de razas, perdón, de ganado y evidentemente también esa es la búsqueda que estamos haciendo. Miguel Varela apuntó que para lograr cumplir con el propósito de regresar los programas sociales se tendrá que ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Claro, bueno, estás dando un punto específico y muy acertado, efectivamente se tiene que ganar la mayoría es indispensable y trascendental que voten por los candidatos de esta coalición del PRI, del PAN y del PRD porque si no se logra va a ser muy complejo poder regresar a esos programas es una realidad, yo lo viví como presidente municipal, la primera vez había estos programas había recursos para los municipios, teníamos el programa 3x1, el Fondo Minero, el programa de Pueblos Mágicos hoy en esta segunda administración que me tocó presidir o que me toca estar en licencia como presidente en Tlatanango ya no se tiene y pues bueno, ahora evidentemente como candidato a diputado federal buscamos ganar la mayoría para que esto regrese y también decirte, aún así hubiera podido haber recursos si nuestros actuales diputados federales o diputadas federales que no regresaron, que no cumplieron ni un solo proyecto importante en el Distrito 2 Federal de Zacatecas con sede en Jerez no nomás son los dos días de sesión ordinaria los martes y jueves, son otros tres días en la semana que también se puede trabajar, que también se puede conseguir recursos en las dependencias, en las secretarías de Estado con fundaciones, con organizaciones y yo creo que más bien es el trabajo y el respaldo que cada diputado o las ganas que tengas cada quien de llevar a cabo las cosas yo como su amigo Miguel Varela tengo la vocación, para mí la política es un proyecto de vida me pienso dedicar a esto toda la vida, pero para dedicarme a esto de tiempo completo tengo que cumplir y tengo que dar la cara y tengo que dar resultados y esa es la confianza y esa es la diferencia y evidentemente el contraste con mi competencia sobre la propuesta que Miguel Varela trae para todos ustedes Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez ¡Gracias!